Si Enrique Guzmán dijo en un programa de televisión que era romper los cinco cuantos... El periodista Gustavo Adolfo Infante debería de redoblar su seguridad, pues ya son dos famosos bastante pesados, que quieren encontrarlo para ajustar cuentas, las cuales supuestamente tienen pendientes con él. Gustavo Adolfo Infante ha dicho por lo alto que él les arruinó los últimos años de vida, al señalar a ambos cantantes de mano larga. En esta esquina tenemos a Enrique Guzmán, en esta otra esquina a Vicente Fernández y por último en la otra esquina tenemos al periodista Gustavo Adolfo Infante. ¿Quién ganará? Pero alto, 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 antes de que me digas no, ellos no son las únicas personas que quieren arremeter en contra del periodista. La lista de famosos es larguísima y las personas que ya no lo apoyan va hacia el infinito y más allá. Recordemos que incluso en la plataforma Change.org existe una petición para que lo despidan de la televisora Imagen TV. Esta petición surgió después de que el propio Gustavo Adolfo llamara hambreados a sus seguidores, a quienes por supuesto no les pareció que él estuviera haciendo tantos señalamientos. A los artistas, porque a él no le gusta que lo contradigan. Una de las personas que compartió esta petición fue Laura Zapata, la hermana de Thalía. Recordemos que a inicio de este año se destapó la tremenda polémica, donde vimos que Vicente Fernández se pasó un poquito de mano larga con algunas fanáticas. En pleno programa al aire Gustavo Adolfo Infante se rió a carcajadas del charro de México y de igual manera señaló de No Verás la entrevista que le hizo su ex nuera Mara Patricia Castañeda. Después de esto Vicente Fernández le dijo a Mara Patricia Castañeda que nomás veía a Gustavo Adolfo Infante y le iba a dar unos buenos... en la cara. Gustavo Adolfo no se quedó callado y se rió nuevamente a carcajadas por esas advertencias que le lanzó el cantante, contestándole que únicamente se vería afectado a sí mismo, que si se encuentran lo único que saldría mal era su imagen. Ahora quien también se metió en tela de juicio fue el cantante mexicano Enrique Guzmán, precisamente después de la entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante a su nieta Frida Sofía, donde lo señala de haber arremetido íntimamente en su contra en su infancia. Enrique Guzmán tuiteó que le preocupaba mucho la inestabilidad mental de su nieta, asegurando que las revelaciones que hizo con Gustavo Adolfo Infante no eran ciertas. Guzmán también señaló al periodista por haber iniciado este contratiempo con su familia, además de que le dijo que seguramente él le pagó a Frida Sofía para que hiciera estas declaraciones. A través de medios de comunicación, Enrique Guzmán aseguró, es la culpa del periodiquero ese, pero el periodiquero tiene razón, porque le va a sacar jugo a esa entrevista. A eso se dedica, de eso vive, es un tal por cual. Que si un día voy a hacer algo contra él, algún día le voy a... el hocico. Obviamente, como no era suficiente, Enrique Guzmán también escribe en su cuenta de Twitter. Señor Gustavo Adolfo Infante, siempre te he tratado con respeto y seriedad. Lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.